Esta semana en el Wadafaktico les traemos el siguiente adelanto, las versiones de parodias del Gamla Style y por supuesto no puede faltar la versión Tika realizada por el ex animador de lo que pone la gallina de BM Latino, Chiyo. Vamos a ver que sucede en esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!